En Tlaxcala, fieles a la tradición, los guamantrecos celebraron una edición más de la noche que nadie duerme, en honor a la Virgen de la Caridad, expresando su arte efímero en las alfombras y tapetes de flores y acerrín de colores. Grecas, flores, circunferencias, mariposas y muchas otras formas lucieron a lo largo de 7 kilómetros que conformaron el circuito que recorrió la imagen de la Virgen de la Caridad hasta su ingreso a la basílica. De esta manera, se cumplió con una edición más de la noche que nadie duerme, una de las fiestas más importantes en el marco de la Feria Nacional de Guamantla. Por otra parte, el sábado 18 de agosto se realizará el segundo evento de la feria, el cual consiste en un encierro de 10 toros de Lidia por las principales calles de la ciudad donde los valientes y espontáneos pueden hacer alarde de sus pases como toreros amateurs. La comunidad de Guamantla es reconocida por su tradición en la confección de alfombras y tapetes, ya que son una manifestación artística y cultural que ha trascendido por la belleza y por fomentar valores en la comunidad. Con información e imágenes de Ángeles González, enviada Notimex.